¡Cógeros! ¡Cógeros! ¡Qué beso! ¡Qué más! ¡Dice! ¡Cógeros! ¡Dice! ¡Cógeros! 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 Cada vez que tú y yo hacemos el amor azul Siempre quedo con más ganas que no te pedí No sé qué me has dado que estoy rendido a tus pies ¿Qué será que me has embrujado y por qué lo que se puede ser? Quiero volver a hacerlo otra vez Me muero de gana Dame, 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 beso, despacio Quiero un poquito de la gente que ya no me ha faltado más Dame, 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 beso, despacio Siempre quedo con más ganas que me amo con nadie ¡Nadie me lo he hecho igual! Ya me siento adicto a tus sueños y a tu piel Es difícil escaparme del dolor mujer Fue tu boca la manzana que me venenó Y tus ojos el hechizo que me condenó Y si quiero volver a hacerlo otra vez Me muero de gana Me muero de gana Dame, 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 beso, despacio Y en por todo lo que tienes que ya no, no te vas a ver, 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 nadie me da un chico, no te vas a ver con su sabor. Dame eso Dame eso Ay, dame eso Dame eso Ay, dame eso Ay, dame eso Ay, dame eso Dame un poquito más Que me vieron a desgallar Dame eso Dame eso Dale San Isidro Dame la venta Dame eso Dame eso Dice Dame la venta Me besó Dame la venta Si tú me tocas Me hago loca Me hago loca Es que yo quiero Que me desesperes Un poquito más Y te interrogar Ay, dame eso Ay, dame eso Ay, dame eso Ay, dame eso Gracias.